El Partido de la Liberación Dominicana El Partido de la Liberación Dominicana En esta provincia nuestro candidato presidencial El compañero Leonel Fernández Y de inmediato anunciamos que en el día de mañana Comienza un recorrido por todos los distritos municipales De San Francisco de Macorís Y todos los barrios Ese equipo de trabajo mañana va a ser encabezado Por el doctor Bautas Rojas Director operativo de campaña Del equipo de Leonel Fernández El recorrido comienza en el distrito municipal de Senovil Prosigue en el sector de Santa Ana En Vistar Valle Jaya, cuadrante 1 Cuadrante 2 Y vamos a la Peña Y ahí bajamos al cuadrante 3 Y terminamos la tardecita en Los Aguayos Anunciamos desde ahora Que en esta provincia No hay fuerza humana capaz De impedir que gane de manera arrolladora El presidente de la República Aplausos Aplausos